En el concepto de lo que es riego, básicamente vamos a aplicar agua a las plantas de manera controlada para que la planta pueda sobrevivir y prosperar. Ese es el fin del riego. Vamos a intentar generar condiciones para que nuestra planta, en lugares donde de manera habitual no pudiera crecer, lo pueda hacer. Vamos a aplicar agua de manera artificial. Los riegos pueden ser aplicando el 100% de los requerimientos o siendo suplementarios en zonas con altas precipitaciones y donde nuestro suelo pueda funcionar como almacenando agua. Dependiendo del tipo de riego que vayamos a realizar, va a ser el nivel de sofisticación y de diseño del sistema.